Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí Súbele el volumen Que anda de misión, DJ, la música no la quite Súbele el volumen Que bailemos Que lo peor que puede pasar es que nos gustemos Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo No pienso seguir esperando Baby, eres la única Yo me llamo, yo me llamo Y ella es una única Yo me llamo, yo me llamo Niño del mar Tu corazón quiere cantar Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrar Porque la vida se me va sin ti Aunque te espere y me congele aquí Un ratito más, quédate Si te vas Yo voy contigo, llévame Hula, 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 hula La morena se activo y se formó el revolú Hula, 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 hula Y aunque lloraré Tú vas a llorar más Que hacemos los dos Tú y yo, tú y yo Recomiándonos Tú y yo, tú y yo Tú me pones a volar Las ganas de estar Y yo no me da problema A mí no me da problema Adiós Me voy Perdón Más tú Y a ti solo te importo yo Y el resto faltará Pero no lo ves Es como a mí Pero no lo toques Nunca así El envidioso, la ignorancia Le quita la calma Inmortal como el Black Mamba Ni los Illuminati Eres todo lo que necesitaba Ya lo entendí Ya veo las cosas claras Estás aquí No necesito Tú tan bonita Y tan insegura Si tú supieras Que ninguna Tan a tu altura Se puso bonita Pa' que el bobo viera Lo que se perdió Por la puerta Que te fuiste Venga, quítame Esta bellaquera De buscar Lo que tú tienes En otra No Busca una gata Como tú Como tú Como tú Busca una gata Como Ya lo sé Que no sería Lo mismo Tengo que confesarte Que a pesar de todo lo malo Bajo por la noche Cuando cae el sol Buscando la luna Solo por vos Baby Saco fuerza de la nada Esa cheta Está enamorada De mí Toma vino Meclado con Ribotril No le contesté Al novio Porque son En verdad Tú naciste Peste loco Y qué locura Ver cómo te pones Cuando yo te toco Ya no podré olvidarte Aunque lo intente Es mi condena Imaginar tu voz Porque entre tú Y yo se prende la cámara Y hagamos una pic Que si la sube Baby Te doy retweet Yo no soy babunny Pero estoy en mi Vaya guapa la cerca Todo el mundo es patrilla En la discoteca Ya está anocheciendo Y ando buscando La solución Una gatita Que sea fina Si quieres este culo Si quieres este culo Tú tienes que dar Tienes que darle duro Es que no me arrepiento Del pasado Sé que el tiempo va a tu lado La galleta que pela Siempre andame en el oceo La máquina de museo La paseo Y por querer estar volando Realmente nunca despegamos Ven cállame Acarillame Que hoy yo quiero probar El sabor de tu piel Rescátame Acórralo Y yo no aguanto Otra noche sin ti Tú eres mío, mío, mío Esta foto de perfil Es una foto conmigo Yo soy tuya, tuya Otra noche sin hablar A mí me va a matar Si no bailo contigo Si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a San Juan Me cogiste de pendejo Pero yo también mentía Todita tu amiga En bajita le metí Que supiera toda la mañana Hasta la mañana Na, 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 na Siento tu llama Ma, 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 ma Te juro que yo pleno Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Pero si me llamas Te llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás ¿Quién no diría? Que se podía hacer el amor Por te le pago Esa es mi niña Cualquiera es sin cariña Me elegí, tú me guiña Y ahora quiero que vuelvas Como un niño los pindes Desde que te sigo Amas en gracia noche Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Y me cambiaste Los sentimientos mataste Porque la noche, la noche fue Algo que ya no puedo explicar Espera Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Como logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos Que no tienden daño Que dio una broma Esta noche por video No Presiente que te voy a llamar La memoria y el bello Otra vez soy el borracho que te llama Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estará ¿Dónde está la nena? Que quiere un sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina No hay horas más Yo estoy aquí No sufras tanto No tiene sentido que nos odiemos Bebé, yo sé que te pasa igual Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, tres, avanza Bebé, manda a location A pichan en mi recolección Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago mal, pero El guisa la soltó Y solo cabrón La baby lo probó Y se enamoró Me llamaron para bar Y esta vaina se volvió Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Me llamó a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Yo no quiero un bobo Un bobo Alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que me deslumbres Que eres perfecta Que no hay ninguna Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mí Ya no lloro por nadie Te amo la noche Y si tú quieres Va y va y báilame Y si no quieres irte Quédate Tu estatura sin ir al jean Tengo Louis Boudin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Porque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando Natchi, natchi, gueto Natchi, natchi, gueto Natchi, natchi, gueto Natchi, gueto No entiendo mucho, pero Baila, baila, baila Con el mío, baila, baila Y yo ando por ahí Con los de siempre, un flow cabrón Dando vueltas nomás Papi, yo te necesito Si estás lejos, tú yo no recito Y miraste, pero se fue al barco Y te suelto las botes Con todo y el marco Desde que lo hice Pa' que suene una canción Tienta, que dure más de dos con cincuenta Me compro unos pantingos Que no parquean mujeres Y un perfume Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Regalando esta noche quiero verte Que hay que aclarar parte Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche ya soy tú, bebé Soy aquella niña de la cuerda La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena, pa' si dices Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yo te quiero todavía Gracias por ver el video Gracias por ver el video